Vale, seguimos teniendo un problema con el bicho de ahí abajo Cada vez que intentamos cargarnoslo No más lo haría A ver, pues me la cargamos Una termuleada ese bicho No sé cómo voy a cargar ese bicho Mata a todos los minions Vamos a ir acá No, que me la mada, ¿ves? No hay forma Matarlo Oh, venga ya, se lo ha cargado a todos Oh, por Dios Bueno, seguimos intentando A ver si eres suerte Ahora Por Dios, la demuestra que me ha costado A ver, eh, tienes escape ¿Qué hacéis? Sí, un rato de matar a mi nomás Eh, un cristalito ¿Qué cristal? Pecha de gnomos Mira, chicos ¿En serio se ha escapado un gnomo por ahí? Venga, hombre Venga, hombre Ahí sois más Ahí sois verdes Ya Venga, hombre ¡Venga, hombre! ¡ pengarks! Esto parece una mina inagotable de gnomos Me voy a quedar un ratito hasta que esto se pare Farmeando Ánimas de colores Y ahora seguimos Vale, era un nido interminable Y me he conseguido hacer la misión de los mil gnomos ¿Lo veis? Ya no lo tengo He sacado ahí un montón de cositas ¿Veis? Casi 57 cristales Una buena granja, sí, sí, sí Me he tirado un rato tremendo, pero ha merecido la pena Además te dan muchas ánimas de colores Menos la de agua No desperdiciemos bolitas Así que vamos a avanzar de zona ¿No? Me va cambiando Sí, sí, ya lo sé Puñetela nomás Vamos por nuestra casita De Viridios ¿Por dónde la van a llevar? ¿Por ahí? ¿Por qué? Bueno Me acaba de convencer mucho esto Pero bueno ¿Esto qué es? Por aquí han vuelto donde venimos Sí, han llegado por aquí He abierto la puerta Y hay que pasar por aquí Me ha cambiado la música Que es muy sospechoso Muy sospechoso ese cambio No me han demoniado ¿Para qué será esto? Cajas ¿Y esto? Está muy despagado esto, ¿no? A ver Por aquí ni nada ¡Oh! Dios mío Lo veía abajo ¿Y aquí? Mira lo que hay Uno de esos que me matan las bichas Oh, y además puede entrar Qué mal rollo ¡Oh, Dios mío! No, 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 no No, no, no ¡Oh, Dios mío! ¡Core, core, 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 core! Me han matado a dos, creo No sé si va a poder ponerle No Pues nada Y ahora viene por mí ¡Uuuh! ¡Quieto volado! Vamos a pasar otra técnica Está complicado, ¿eh? Ahora está de espalda Vale La técnica que no sé Trencarlo cuando está de espalda Ah, mira, mira, por ahí ¿No te podemos ponerle? Sí Que viene otro A ver ¿Qué hay por aquí? Por aquí tenemos Que salir de forma directa Pero tampoco es muy complicado Pero vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Tampoco era complicado Dos barretos y mira la camelia Aquí no hay un... Sí, qué pasa ¡Uy! 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 Lo que hay ahí ¡Un oso! ¿Nos va a pegar? ¿Si te le veo Prometes cometer a alguien? ¡Estále! ¡Uy! ¡Oy! ¡Aaah! ¡Uy! ¡Uy! ¡Oh! ¡ありがとうございました! ¡Uy! 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 ¡Alé, alé! ¡Caña! Caña, osito, caña Allá abajo hay algo guay No creo yo que los sopandas sean tan grandes La verdad es que nunca he visto Excesivamente grande No creo que los sopandas sean tan grandes Bueno, osito, cometeros a todos Deshorto, deshorto Para el señor Deshorto Para ti Deshorto Para ti Deshorto 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 Vale, zona saqueada Queda esto, ¿no? Pues eso está ¿Nos faltaría esa puerta? ¿Y esto? ¿Dónde está? Ahí hay un tío malo Los centinelas y los aniquiladores son como los gatos Son odiosos y se distraen con cualquier ser pequeño Un centinela menos Vale A ver, será esta zona Si estamos un tío por ahí De los... De los que hacen la puñeta un poco Ahí, ahí, ahí está Hay que trincarlo de espaldas Ahí Se me ha muerto uno Que viene, que viene Ar, ar Vamos a pensar estrategia Porque esto es... Hay que entrar por ese agujerito de ahí Vale No veo nada No se mueve Hola Me ha pillado Me ha pillado alguno, ¿verdad? Y ahí viene Y hasta que directo va a ser chungo, ¿verdad? No se Ah, pues sí Ah, me ha matado a otro Vamos a entrar Eh, están tirando las fonteneras, fonteneras Uy, 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 uy A ver, anda, esto por aquí Ahí está la torre Por favor, allá, chicos Vale, volvemos Mi sentinela ¿Por aquí qué hay? Uy, 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 madre mía Vale, vale Ahí no podemos entrar Por aquí ponemos entrado Vale Aquí hay sentinela de arriba Tenemos que atravesar esto Los jardines Los jardines no lo protegerán De los sentinelas Será mejor que los maten Ya, ya, pero tengo que entrar Está ahí ¿Y cómo llega a ti? ¿Qué hay? La fontenela Mira que aquí hay esto Vale Vale Una que no me ha molestado más Solo está ese, ¿no? Pero es tanta la fontenela ¡Huya rápido! Busca un escondido Oh, vaya Pues sí que Ahora volvemos Bueno, estamos Otra vez aquí Mismo punto Vamos a probar otra cosa ¿Esto qué será? Ah, no podemos entrar No, por aquí queda él No, por aquí es por donde hemos entrado Pues nos quedan dos sentinelas Y Las de la escopeta de Rayos Esta onda no podemos Hay un caminito Anda, mira que me he encontrado Mira tú No, vamos a morir De forma horrible Sí, sí, sí Totalmente Pues nada Aquí estamos otra vez Vámonos Ahí nos quedamos Tienes como la mojama Pues nada Nos vemos ahí otra vez Bueno Seguimos otra vez, ¿a qué? Vemos jardín andemoneado Parece que Más nada Queda poner botellitas Eso es un ascensor Voy a por botell Bueno, aquí estamos ¿Me lo he pillado por la espalda? Me lo he pillado por aquí esta vez Así se gira Ahí Ahora sí, ¿eh? Ahora Ya, ¿no? Ya, ¿no? Joder, lo que me ha liado Chávez Eso, abridme eso Esto empecé así un poco Acá en sí Madre mía Qué nivel más difícil Aquí tenemos Una torre Seeker Se lió Porque el de abajo Subió Hola Otro osito Uy, lo que había allí Eso no me lo esperaba No se la comió Perfecto Y ahí se va segundo Y ahí el osito Gracias por la ayuda Y por las ánimas El ascensor Por aquí no podemos bajar Oh, un osito Qué mono Qué mono Y cuántas bolitas queda Ahí, ya Ahí, ahí Bueno, tenemos los chicas derribados Los de la escopeta de perdigones Derribados Me parece que ya no hay nada más que hacer Aquí Tenemos un ascensor Oh, hay que cogerlo entonces Vale No sé dónde va ahora Vamos a dejar que avance Nuestra misión principal es llevarnos la casa Que es donde tiene que estar Es que el último Overlord Lo derribaron Y para que no volviera nunca a renacer Pues cogieron todas las colmenas Y las robaron Y están esparcidas por todo el mundo Y nuestra misión es Por reconstruir nuestro reino Como renacido y tal Y estamos reconstruyendo el reino A más colmenas conseguimos Más poderes tenemos Con los de fuego conseguimos Construir armas hermaduras Con los vidrios tenemos para ocultarnos Sustafugio, cosas de esas Ya tenemos la colmena por fin Vale Ya es nuestra Y ya podemos invitar Ahora puede invocar a los vidrios Siempre que necesite un buen ataque Por la espalda Nos faltan los de agua Tenemos que recuperar nuestro cuerpo Quizás no Y esas cosas Vamos a ver ¿Dónde está mi cuerpo? Ya tenemos la colmena Necesitamos los de agua Y creo que no tiene mucho sentido Estar con el pequeño Hay que recuperar nuestro cuerpo Estamos en estado de zen total Y lo dejé por aquí abandonado Ahí está Mi cuerpo por favor Ahora Listo Y ya podemos irnos Por aquí Me parece que tenía que rescatar a la mujer esa O secuestrarla por segunda vez Para llevármela yo Ya que no se puede Ya que estamos Vamos a coger todo el armamento que podamos Aunque me parece que hay que pasar el agua Si No sirve de nada Si pasamos el agua Los perdemos todos Solamente los de agua pueden pasar el agua Estos no pueden Hay que esperar a que desaparezcan Pasan unos minutitos Vosotros ya haciendo esto Adiós No se vuelven a la colmena Yo la saco aquí y ya está Listo Ala A romperme eso A ver No eh Saco amarillo Vale Oh Cambio de zona Me he perdido Me he perdido Esa es una buena elfita Recupero Recupero los cazarditos Vale Y nada Nos quedamos aquí Y a ver que pasa Ya 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 ya